Te he perdido entre la gente, te he adorado y te he odiado Y en el fondo sabes bien Que hasta en los peores momentos llevo dentro un ángel negro Que nos sube a los dos Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría, sí Pero vuelves a caer Me dolerá todo el cuerpo Me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Para viajar a otros planetas Por corrientes circulares Te di una cápsula especial Pero ahora tu cabeza Es una tormenta de arena Y cada noche una espiral Y cuando llegue el nuevo día Me juré que cambiaría Me juré que cambiaría, sí Porque soy igual que tú Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.